Hola, ¿qué tal? Feliz y bendecida tarde, feliz y bendecido día o feliz y bendecida noche, cualquiera que sea la hora en la que ustedes estén conectando con nosotros. Bienvenidos a Aprenda y Venda, mi taller, tu taller, nuestro taller, donde juntos aprendemos todo lo que está en tendencia en el mundo maravilloso de las manualidades y por supuesto aquí también encontramos tips para que juntos podamos emprender y aprender. Yo soy Jazz Schuller y como siempre los acompaño aquí para que juntos estemos ahí a la vanguardia de todo lo que tienen en nuestras manualistas, de todas las tendencias que salen en las manualidades y las artesanías. Oigan, la invitación desde ya para que ustedes nos empiecen a seguir a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en nuestra cuenta de Instagram, donde todos los días les contamos quienes serán nuestros invitados en nuestro canal de YouTube, donde les invitamos a que se suscriban y activen la campanita y por supuesto en nuestra página de Facebook, donde les mostramos todo nuestro contenido y diferentes fotografías de nuestros invitados. ¿Ya listaron lápiz y papel para que apunten el listado de materiales del día de hoy? Pues ahí también pueden anotar la frase que les tengo para el día de hoy. Mi frase dice, me esperan cosas hermosas, solo es cuestión de respirar y mantener la fe. La fe, creo que esa es la más importante, siempre mantenernos en pie y mantener la fe. Hoy tengo una invitada maravillosa a nuestro set, vamos a estar charlando con ella un ratico y por supuesto hoy con un proyecto para Navi Lovers de corazón. Le damos la bienvenida a nuestra profe Liliana Bernal. Profe, bienvenida, ¿cómo has estado? Qué rico tenerte aquí. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por volverme a invitar aquí al programa. Bienvenida a mi sala. ¿Qué tal mi sala? Súper. Espectacular, ¿cierto? Sí, estábamos mirando que muy guau. Sí, me la han estado preguntando mucho, profe, en redes sociales y les cuento que esta sala es hecha en llantas, es reciclaje. Aquí apoyamos también todo lo que tiene que ver con el arte y el reciclaje. Entramos un poquito en materia, profe, y hablemos un poquito de hace cuántos años empezó Liliana en el mundo de las manualidades. Bueno, yo llevo en este arte más de 20 años porque pues inicié muy niña. En mi casa la señora que nos cuidaba hacían arreglos para el cabello, lo que eran en ese tiempo llamaban las tiaras. Entonces a nosotros los niños nos ponían a meter en el nylon la florecita, la perla y todas esas cosas. Entonces de a poquito le pasamos a la señora ya el armado ese de nylon y ella lo hacía en montaje para hacer los moños, todo ese cuento de cosas así. Y así fue que me empecé a enrolar en las manualidades. Mira qué bonito y me encanta poder tener estos espacios porque muchas de nosotras muchas veces tomamos clases con ustedes, sabemos qué tipo de técnicas manejan, pero no sabemos un poquito más allá de cómo empezaron, de qué. Y yo pregunto esta porque sucede la mayoría. ¿Tienes alguna carrera alterna, profe, o siempre has estado en las manualidades? No, siempre las manualidades y pues lo que compete como a ello, que lo de costura, me gustó lo de manicure, peicure y todo eso, pero digamos todas esas decoraciones que uno aprende lo aplica también a la pintura, de country, todas esas cosas como que se pegan ahí, se van enrolando. Uno piensa que no, pero sí, digamos lo de los peinados, uno trae una muñequita y uno, ay yo aprendí a hacer una trencita, le cuadra el pelo, la moñita y esas cosas ahí van saliendo también en los proyectos. Bueno, eso, eso me gusta. Entonces vamos a estar atentos familia, me gusta compartir estos espacios con ustedes, que sepan un poquito más de nuestras invitadas y por supuesto de toda la comunidad de Aprenda y Venda. Activados ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp, recuerden que pueden reportar sintonía o enviar desde ya sus audios de 15, 20 segundos, importante bajarle el volumen a su televisor y prepárense, porque como ya les dije, hoy tenemos un proyecto navideño para que nos preparemos en nuestra temporada. Vamos a ver entonces el listado de materiales que hemos preparado para el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden tomar fotografía a la pantalla o que también pueden hacer capture las amigas que nos están viendo allí a través de nuestro canal de YouTube. Y las amigas del canal de YouTube, recuerden que ustedes pueden dejar aquí abajito en la cajita de descripción su país y su nombre porque los estaremos saludando en próximos programas. Vamos a ver nuestro listado para el día de hoy. Atentas pues que aquí está nuestro listado. El listado de materiales para el día de hoy vamos a tener paño lenci, vamos a tener también cartón piedra, algodón siliconado, vamos a utilizar peluche largo, hilo dorado, grueso, también vamos a necesitar unas bolitas de icopor, nieve, colbón, escarcha murano y por supuesto nuestro costurero. Ahí está nuestro listado de materiales activadas a participar ya a través de nuestra línea de WhatsApp. Además que me gusta porque este Papá Noel está un poquito perezosito, perezosito descansando en esa bañera, ¿no? Profesor, una bañera. Sí, sí. Ahí está, miren, ¿qué tal les parece ustedes? Empiecen a reportar sintonía, me cuentan desde dónde están conectadas el día de hoy y atentas porque hoy tenemos sorpresa para todas ustedes. ¿Con qué vamos a empezar, profe? Bueno, si quieres arrancamos por la carita. Yo aquí ya la traje adelantadita, rellenita, porque te contaba, vengo corriendo de otra clase. Entonces eché mi proyecto y vamos a correr a dictarles la clase porque no los podemos dejar hoy sin clase. Ok. Entonces, mira, voy a terminar aquí de cerrar mi carita. Todo esto lo trabajamos en paño, lency, con puntada, filete, festón, no sé cómo le tienen otro nombre. Por ahí a veces me dicen otros nombres de esta puntada. Yo la conozco así como filete o festón. Entonces vamos a terminar de cerrar nuestra carita. Yo la conozco, profe, como que esa es la única puntada que me hace para arreglar todo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer cursos de costura con yazo. Sí, no sé, los juro, pero fue la única que yo aprendí. Y de hecho me parece que se ve muy bonita para todo. Sí. Si tú vas a, no sé, de pronto si se hizo algo en un, si se hizo un huequito en un jean, uno para pegar el parche o para coser con un hilo de color diferente al jean, me parece que queda bonito y queda hasta decorado. Sí, los ruedos. Sí. Los ruedos quedan bonitos con esta puntada, haciéndolo como en una lanita gruesa, queda súper bonito también. Eso es importante. Por acá nos dicen desde la ciudad de Bogotá, buenas tardes, está hermoso ese proyecto. Aquí nos dicen, hola, hola, excelente invitada y magníficas sillas. Ay, sí, me encantan esas sillas, sí. Pues son las que estuvimos en la feria, ¿cierto? Sí. Las de la foto, sí. Todas las que tuvimos en la feria fueron la sensación porque son a base de llantas. Sí. Sí, está espectacular, hay que reciclar. Y además que estamos dentro de la, digo yo, de la tendencia de la moda, porque esto ha sido una tendencia también para ser ecoamigables con el medio ambiente. Así es, ellas. Aquí también nos están diciendo, buenas tardes, reportando Sintonía desde Bucaramanga. Qué hermoso proyecto el de hoy. Llegó Santa a bañarse después de entregar regalos. Uy, sí. Importante, importante. Sí, llegó cansado. Este más o menos, profe, este proyecto que estamos trabajando, ¿cómo qué medida tiene? Este es colgapuertas, ¿cierto? Sí, es para la puerta, sí. Es pequeñito, o sea, mira que lo tenemos recostadito en un individual, rectangular, entonces más o menos como por ahí se puede llevar la proximidad del alto del proyecto. Es pequeño, pero pues como es para la puerta del baño. Entonces sirve para colgapuertas del baño, de hecho también me parecería muy divertido para la entrada con un bienvenidos, me parecería lindo. Sí, claro, podríamos cambiarle cositas, claro. Sí, a mí me parece una idea fabulosa, o para las puertas en general de las habitaciones también, recuerden que nuestras profesoras nos comparten las ideas, pero que nosotros las personalizamos a nuestro gusto, así que ya va en cada quien. Claro que sí, bueno, entonces aquí yo ya cerré mi carita, entonces ahora voy a buscar mis ojitos para poder hacer un hundidito sencillito y que el ojito no me quede salto. Entonces mira, acá está su carita, entonces voy a venir a cuadrar sus ojitos, más o menos donde yo quiero que me queden. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a coger con mi esfero borrable y le voy a calcar el ojito por todo el contorno como yo lo quiero que me quede. Para marcarlo. Sí, vamos a hacerle un hundidito. Entonces mira, ahí ya me quedó mi ojito, ahí ya se ve marcadito. Entonces ahí es donde yo voy a empezar a coser, a hacer un hundidito para cuadrar ahí el ojito para que no me quede saltón. Entonces vamos a marcar el otro de una vez. Recuerden que lo estamos haciendo con esfero borrable, ¿no? Sí, claro, sí, 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 porque ustedes saben que estos proyectos los vamos a vender y no pueden quedar manchados ni nada. Por aquí Soleil Guzmán nos dice buenas tardes, Jazz, y para todo el grupo Aprende y Venda. Saludos a la profe, que a propósito de lo que nos abre aquí Soleil del grupo Aprende y Venda, recuerden que ustedes encuentran nuestro enlace en la página de Facebook Aprende y Venda para que se unan a nuestro grupo. También les invitamos para que nos agreguen como contacto y puedan ver nuestros estados y estén al tanto de todos nuestros invitados y de las diferentes informaciones que nosotros compartimos aquí en nuestra comunidad de Aprende y Venda. Ya ahora más tardecito también les voy a dejar el enlace en nuestros estados para que ustedes se puedan ir uniendo al grupo. Aquí nos está preguntando Pilar, profe, y dice que es un hermoso proyecto y nos pregunta si los pies son faccionados. Claro que sí, espérame un ratito. Ya vamos para allá. Si lo vamos a faccionar, claro que sí, ya les explico también cómo lo vamos a hacer. Pero entonces quería explicarle la carita porque es que muchas veces se me quedan sin lo de la facción de la carita y me empiezan a llamar a preguntar, entonces por eso esta vez arranqué por lo de la carita. Entonces mira, lo que vamos a hacer es pasar la aguja de lado a lado, hacemos un pequeño jaladito y por donde marcamos. Por la parte de atrás no se preocupen porque igual le vamos a colocar ahí su pedacito de peluquín. Entonces no se preocupen por eso. Y así vamos a hacer con los dos ojitos. Aquí nos dicen precioso proyecto, muy joven la profesora y santa alistándose para ir a repartir obsequios. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Y me gusta también a propósito de eso, de que mi joven Lili, mi profe Lili es bien joven y es que últimamente hemos tenido así bastante talleristas, hemos tenido incluso hace poco tuvimos un tallerista invitado de 20, 22 años, entonces eso es muy lindo ver cómo hoy en día muchas mujeres jóvenes, también emprendedoras y hombres emprendedores y jóvenes adolescentes se han incorporado al mundo de las manualidades, al mundo de los artesanos como emprendedores. Así es, mira que ya las manualidades no es como antes que de pronto uno iba a un taller o algo y veía a muchas señoras, no, ya uno ve chicas, chicos, muchachas aprendiendo bisutería porque venden las manillitas en el colegio, sus cositas, lo de crochet, entonces es bonito, es bonito porque ya uno no solamente ve los talleres así las señoras y también llegan señores, que esa es la otra también, también llegan señores a aprender. Entonces sí, es muy chévere, muy variadito. Bueno, aquí ya estoy haciendo mi segundo ojito. Tienen que mirar que ambos ojitos les quede como igual de hundiditos, que no va a quedar uno más hundidito que el otro. Cuando vamos a hacer fracción en pañuel en sí, nos toca procurar no rellenar mucho, porque si no se nos puede romper. Ese es uno de los tipsitos que hay que tener, cuidado. O sea, como decimos, ni muy muy ni tan tan, sí. Por aquí reporta Sintonía también Sandra Barón y nos dice que siempre ha sido fiel televidente, que nos desea muchas bendiciones y que quiere ver también los otros proyectos que trajo nuestra profe. Ya vamos a ver los proyectos que ella nos ha traído para compartir el día de hoy. Vamos también para aprovechar y escuchar por acá unas notas de voz que nos envían nuestras amigas reportando Sintonía el día de hoy. Buenas tardes, Jazz. ¿Cómo está Blasiero López de Manizales? Yo soy Aprenda y Venda. Ay, ese proyecto está espectacular y más cuando es Navidad. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy hermoso, muy hermoso. Yo lo quiero, yo lo quiero para mí. Felicidades, felicitaciones a todas. Un gran abrazo y feliz tarde. Desde Caicedonia Valle, un saludo. Saludo. Buenas tardes. Una pregunta. Perdone, ¿por qué no me vuelven a repetir los materiales? Es que me cogió la tarde. Desde Caicedonia Valle, un saludo. Hola, buenas tardes. Yo soy Aprenda y Venda reportando Sintonía desde Ciudad Verde. Mi nombre es Andrea Gutiérrez, impresionada de ver tan precioso proyecto. Nunca había visto a Papá Noel desnudo, pero muy bello. Gracias por compartir. Sí, es una manera diferente de ver a Papá Noel. Pero les digo yo que, bueno, yo que soy tan amante de las películas navideñas, sí he visto de hecho también a Santa, Santa Claus, a Papá Noel, a San Nicolás, de hecho también en diferentes colores, ¿no? O sea, yo tampoco lo había visto en la bañera, pero sí lo había visto, era como con diferentes colores, que también es una forma muy bonita de poder recrearlo. Vamos a repetir por acá nuestro listado de materiales para que ustedes tengan tiempo de tomar fotografía. Recordándoles que estamos en vivo de lunes a viernes, 3.30 de la tarde, pero que ustedes también se pueden conectar con nosotros en nuestros diferentes horarios de repetición o que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, buscan Teleamiga y ahí van a encontrar todos nuestros programas. Aquí está nuestro listado para que ustedes estén atentas. Hoy para nuestro colgante, colgapuertas, para nuestro Noel en tina, estamos utilizando baño lenci, estamos utilizando cartón piedra, algodón siliconado, peluche largo, hilo dorado grueso, bolitas de icopor, nieve, colbón, escarcha murano y nuestro costurero. Ahí está, están bastante activadas el día de hoy. Por acá también nos dicen, qué rico sentir la Navidad, tan amable el rojo que está en la mesa. Soy Luz Castro desde Medellín. Me gustaría, ¿cuál es el rojo del que estamos mirando? Yo creo que ese no se está como adelantando, será el de la mesa. ¿Sería el rojo o el que está en la mesa? El que está en la mesa, ese, el duende que está dormido. Ahí está. Isabel también nos dice, idea genial para la puerta del baño, me encanta, algo muy diferente y soy Aprende y Venda desde Pereira. Así es, me gusta muchísimo. Nos dicen, para todos y todas desde Cartago, un saludo muy lindo el proyecto y muy novedoso. Así es. Bueno, este proyecto lo hicimos también en referencia a una tina que ya se les enseñó también aquí en el programa, ¿no? Que tenía su bañera, su fuente de agua, pero pues este quedó como complemento para la puerta del baño. Porque mucha gente también nos decía que pues por los espacios, la gente, este año hemos sacado mucho proyecto pequeño pensando en eso. Porque mucha gente nos dice, pero algo más pequeño, es que no tengo espacio, es que el gato, el perro. Pero, ¿quién va a querer más espacio con esos apartamentos tan amplios de hoy en día? 32 metros cuadrados es ampliesísimo, ¿no te parece? Sí, bastante, sí. Entonces, no sé por qué pelear. No sé por qué les parece. No sé por qué. ¿Qué pasa? Ya ahorita vamos a hacer un recuento del proyecto que estamos elaborando el día de hoy. Recuerden que es un colgapuertas para que ustedes también tengan una idea de emprender y aprender. Corta pausa y regresamos con mucho más aquí en Aprende y Venda. Corta pausa y regresamos con mucho más. Regresamos aquí a nuestro Aprende y Venda, hoy con nuestra propia Liliana Bernal, invitada que nos está enseñando un proyecto lindísimo para que tengamos una idea y poder decorar nuestras puertas en la temporada navideña. Vamos a hacer un pequeño recorderis, profe, de lo que hicimos en la carita hasta el momento. Bueno, entonces, dependiendo del ojito que tengamos, vamos a coger con nuestro esferito borrable, los ubicamos donde los queremos dejar, lo marcamos, ambos ojitos, y empezamos a hacer un hundimiento suave y lo pasamos de lado a lado. En esta parte no se preocupen porque, como les digo, aquí él lleva un pelito, entonces esto se tapa. La idea es que nos quede así la carita, semi hundidita, así el ladito se alcanza. Ya aquí le pegué su naricita, ya la cosí y lo que les da la recomendación para poder hacer estas facciones así sencillitas es que no rellenen mucho el paño, lencia, para que no quede tan duro. Bueno, listo, entonces vamos ahí. ¿Pero usted tiene un ratón en la mano? Sí. Me distrajo ese ratón, tiene ese ratón ahí en la mano. ¿Qué pasó? Sí, ya se quedó callada. Ya me asusté, yo dije, Dios mío, tiene un ratón en la mano. Mi alfiletero. Está hermoso, profe, muy lindo. Ese es el alfiletero a la mano. Bueno, acá estamos cosiendo la barbita, entonces lo que les pedía en la del listado era el peluche de pelo largo, ¿no? Entonces, mira, esto tiende siempre a soltar pelito. Entonces, lo que hacemos es que lo cortamos una vez en el peluche y la otra en paño, lencia, para que así nos dé firmeza y no se nos empiece a caer todo el pelito. Entonces, vamos a pasarlo por todo el contorno sin rellenar, ni colocar guata ni nada, solamente lo que es el peluche y la tapita de paño, lencia. Así es lo único que vamos a tener ahí. Y vamos a coser aquí rapidito. No boten los retacitos cuando cortamos las barbitas de los otros muñequitos, no boten los retacitos porque esos retacitos saca uno muchos proyectos. De esos son los que nos sirven para trabajar. Bueno, por acá dicen, un saludo a toda la comunidad de Aprende y Venda, muy feliz de poder comunicarme nuevamente con ustedes. Siempre fiel televidente y hermoso proyecto y muchas bendiciones. No nos dice quién no nos da nombre ni nos dice de dónde, pero muchísimas gracias por esos mensajes tan lindos. Vamos a leer por acá también algunos que nos están enviando. Bueno, Nancy dice, saludos para Yassi y para la tallerista, hermoso proyecto, me encanta el paño lenci. Estoy trabajando unos heladitos navideños en paño lenci. Soy Nancy de Bogotá. Esa también es una idea, porque los helados y los cupcakes, esto es de la tendencia candy, ¿no? Sí, de la tendencia candy que viene también. Recuerden que para esta temporada, este año, vienen cuatro tendencias muy importantes para la Navidad, pero que una que está marcando muchísimo es ahora la de personalizarla con la profesión o con lo que hagan los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en este caso un ejemplo, que si trabajamos en medios de comunicación o que si trabajan en una panadería, poderla como personalizar con objetos alusivos a los empleos de los integrantes de la familia. Claro que sí, y queda algo bonito, hasta para un regalo, digamos, una ontología. Puede uno hacer el papá Noel con su bata, con su instrumento, y queda súper lindo porque nadie más tiene ese proyecto. A mí me parece, son ideas muy lindas que nosotros también tenemos que tomar y adaptarlas, ¿no? Recuerden que lo más importante es hacer de nuestros productos un diferencial, y cuando nosotros tenemos ese diferencial, pues qué chévere. Lo que tú dices me parece una idea muy bonita, que si es un profesor, entonces hacer un papá Noel profesor o una mamá Noel profesora. Ajá, para las damas, sí, señora. Ese era un diferencial bien chévere. Claro, quedaría algo único. Aquí estamos cosiendo toda la barbita por alrededor, lo que es el peluche con el paño lense. Perfecto, nos dicen, acabé de llegar de una terapia pero súper conectada, precioso el proyecto y muy hábil, qué belleza, Rita González. Ay, tan linda. Y ahí, Rita, también acabo de ver que nos compartiste una fotografía viendo uno de nuestros programas, muy linda. Y muchas gracias siempre por esa sintonía y por compartir las fotografías. Amigas, recordarles por favor siempre las notas de voz, 15, 20 segunditos, ser lo más ágiles posibles para que nosotros las podamos escuchar acá y para que también demos la oportunidad de poder escucharlas a todas y adicional, pues, de leer todos los mensajes que tenemos aquí. Ahí estamos trabajando, profe. Este también es hilo normalito el que tenemos en casa. Hilo normalito. En este proyecto no necesitamos que tiene que ser hilo especial de faccionar, la aguja. No podemos trabajar con los hilitos que tenemos en la casa, en doble hebra y ya. La idea es tener las ganas de trabajar, de hacer. Eso es lo más importante. Mientras seguimos cosiendo aquí, porque sabemos que es un ejercicio repetitivo y que ya quizás muchas de ustedes conocen, vamos a aprovechar para ver cómo nuestra profe va cosiendo y saludamos a nuestras amigas. Está Lisette Rodríguez y dice, un saludo a la tallerista. Dios la bendiga, me gusta ese santa y para ti, chuler, bendiciones. Lisbeth, Lisbeth de Paipa. Aquí también nos dicen, saludos para todos en el set. Me encanta todo lo que tiene que ver con la decoración navideña y la muñequería. Bendiciones, Yolanda Jiménez. Aquí también está Carmen y dice, desde San Gil, Santander. Hermoso proyecto, Dios los bendiga siempre. Y me encanta porque estamos conectadas por toda Colombia. Mucha audiencia, sí. Me gusta. Claro. Hay muchos mensajes el día de hoy. Súper chévere. Súper atrentas. Aquí dicen, hermoso Papá Noel. Felicitaciones para la invitada y para jazz desde Ipiales. Ipiales, soy Patricia Ortega. Muchas gracias, Pati. Debo caramanga Ipiales, todo. Mejor dicho. Bueno, acá ya voy terminando de coser mis barbitas y de una vez la vamos a pegar. Aquí en este punto ya podemos colocar las cejitas, el cabello. El cabellito no hay tanta necesidad de colocarle el refuerzo de atrás, del paño lency, porque ese sí nos toca dejarlo todo pegadito. Entonces no hay necesidad que le coloquemos el refuerzo. Listo, mira. Ya terminamos acá. Le rematamos. Corto mi hebra. Y aquí si quieren, lo pueden coser. Yo ahorita lo voy a pegar por cuestiones de tiempo, como siempre les decimos. Lo peino bien. Y lo presento a ver cómo va a quedar. Entonces, mira. Ahí ya. Aquí estamos trabajando con silicona fría, profe. Sí, estoy trabajando con silicona fría. Entonces, mira. Ya sé más o menos dónde lo voy a colocar. Aquí nos están preguntando, profe, que si es posible elaborarlo en tela flex. Lo que pasa es que creo que esa tela flex, no sé si sea como la licra. No, no la he escuchado. De pronto. Es que creo, si no me equivoco, chicas, y si no, alguna nos auxilia, por favor, allí a través de nuestro WhatsApp, que el flex se utiliza más. Es para cuando estamos trabajando, quizás, faccionados, como los cuerpitos que trabajan de pronto las caras. Ya no sé si el término está correcto, pero creo que son un poquito más humanizadas. Sí, digamos como la del duende que tenemos acá. En esa sí, lo que trabajamos licra y por eso sea, no sé, ese flex. Es que como a veces le tienen nombres diferentes, entonces no sé. Pero si es como la licra, que tiene doble rebote, sí es más para otro tipo de muñecos. Estos así tan pequeñitos no hay necesidad. Sí se puede hacer, pero pues no hay necesidad. Lo estamos trabajando todo en paño de lencia, entonces no hay tanta necesidad. Mira, estos son los retacitos que yo te digo que guardo a veces de las barbas. Y eso es lo que me viene a mí a servir como los peluquines para este tipo de muñequitos así. Mira, y estamos ahorrando material. Mientras vamos a ir decorando esta parte de atrás de nuestro muñeco, escuchemos, por favor, estas notas de voz que nos envían nuestras amigas reportando sin tono. Buenas tardes, chuler y tallerista. Para felicitarlas por tan maravilloso programa. Me encantan los muñecos fraccionados. Soy de Armenia Quindío. Mi nombre es Amparo Galvis. Soy Aprenda y Venda. Me encantan los programas que usted presenta, chulia. Dios las bendiga. Mil felicidades. Y buena tarde. Muchas bendiciones. Hola, Jazz. Que el Señor me la bendiga junto con su tallerista. Está muy bonito el proyecto. A mí me fascina la Navidad. Bueno, que Dios me la bendiga. Yo soy Aprenda y Vende desde Ucaramanga. Le habla Mechitas. Que Dios me la bendiga y me la cuide mucho. Y a la tallerista también. Que Dios le bendiga sus manos. Que es lo más hermoso que tiene una persona, las manos. Bueno, que Dios me la bendiga. Chao. Qué belleza, Amén. Muchísimas gracias por esos mensajes. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo lindo que es poderlas escuchar, ¿cierto, Proca? Sí, se emociona uno. Y yo tengo muchas alumnas que ven aquí el programa y a veces me envían fotos con lo que uno realiza, con lo que uno les ha enseñado. Bueno, eso es lindo también que de verdad cuando realicen los proyectos de las ideas que se comparten acá, pues también envíen las fotografías. Bueno, aquí estos mismos retacitos estamos sacando para hacerle las cejitas. Entonces, mira. Estamos aprovechando los retacitos al máximo. Saludos también a nuestras amigas de Chachagüí. Y por aquí está Cruz Elena y también está Patricia Morillo. Dice, nosotras somos Aprende y Venda, Navi Lovers de corazón. Un abracito para toda la familia Aprende y Venda. También está Miriam y dice, hoy está muy original, como siempre Aprende y Venda. La tallerista se luce y la tarde se hace muy agradable con la sonrisa y simpatía de ellas desde Bogotá. Un saludo para Miriam. Muchas gracias. Yo por todo me río, ¿cierto, Profe? Yo creo que es difícil que a mí me vean. Es difícil, ¿no? Es difícil que a mí me vean sin la sonrisa en la cara. Oigan, yo por todo, de verdad. Me tiene que ser feliz. Voy a hacer un chiste que yo sé que es un chiste negro, pero es así. A mí hasta de los nervios, cuando voy al cementerio, voy a un funeral, me da ataque de risa. Pero no piensan que es irrespetuosa, no. Es que es de los nervios y como yo soy tan risueña, de los nervios me da risa. Ah, más que hay, ¿no? Siempre dicen que uno tiene que despedir a la gente con, pues es el proceso, es el ciclo de la vida. A veces nos duele un poquito, pero hay que hacerlo como con una sonrisa y darle esa libertad también a esas almas que puedan trascender. Sí, claro. Bueno, mira, el cuerpito, también aquí ya lo traigo adelantado, entonces lo podemos trabajar de dos maneras. Lo podemos trabajar en plano o lo podemos trabajar rellenito como el que elegimos de muestra. Este lo vamos a trabajar aquí en planito. Le podemos colocar guata de esa gordita o de la que es prensada, la trabajamos en doble. Y lo cosemos por todo el contorno. Igual en los moldecitos, yo les explico todo, se les entrega hasta con las marcas de las manitas, por ahí lo que nos preguntaba una de las amiguitas, para que puedan faccionar los piecitos. Entonces, mira. Ahí estamos con el hilo del mismo tono o parecido a la tela, ¿no? Sí, pues aquí es en los cuerpitos. A mí, en lo especial me gusta el cuerpo, trabajarlo en el tono más similar al de la piel. Ya, digamos, cuando es ropita o cositas así, podemos hacerlo con contraste. Digamos, un hilo verde con un paño rojo o dorado. Claro, pero en lo que es piel, sí me gusta trabajar casi el mismo tono. Importante para tenerlo en cuenta. Bueno, por acá también dice, me encanta el Santa en la bañera, soy Aprendi Vez, Venda Rosa Mendoza, en sintonía desde Bogotá. También por acá está Dora Alba y dice, hermoso proyecto, fiel televidente, Aprendi Venda. Dora Alba Giraldo, desde Cali, muy conectadas, me gusta eso. Claudio, Clau, también nos dice, muy bello el programa, igual que la presentadora y la tallerista. Abrazos desde Medellín. Por acá dicen, desde Buenaventura, muy hermoso el proyecto, excelente explicación. Eso es lo más importante que ustedes puedan entender. Si no entienden o tienen alguna duda, recuerden que pueden mandar su nota de voz o nos escriben, que aquí las vamos leyendo con paciencia y vamos despejando dudas. Repetimos el pedacito, si necesitan, pero bueno, ya dices que sí han entendido lo poquito que les hemos explicado, lo han entendido bien. Aquí nos dicen, Jazz y Profe, muchas felicidades, hermosos muñecos. Dice, pero me gustó más ese ratón. Saludos desde Zipaquirá, Dora Romero. Cierto que sí, Dora, yo también. Yo de hecho, cuando yo vi ese ratón, cuando yo vi que sacó el ratón, yo estuve a punto de echarle mano porque yo dije, tengo que quitarle ese ratón de ahí que de pronto la muerde. No, mira, ese es el alfiletero. Bueno, ¿ustedes qué dicen, chicas? Venga, vamos a hacer compromiso, compromiso para que en el próximo programa nos lo enseñes a hacer. Sí, claro, sí, claro, sí, por supuesto. Ahí está, entonces, comprometida pues para que en el próximo programa nos lo enseñes a hacer. Sí, no, y por sí que a mí los alfileteros me gustan. Yo iba haciendo por ahí de lo que veo y me gusta ir haciendo y aprovechando los retacitos. Esa es una forma de usar los retacitos en alfileteros. Entonces, por lo menos te cuento que esta teterita, esta teterita la enseñamos a hacer en el taller. Fue el compartir de amor y amistad. O sea, yo les di a todas las señoras del taller los materiales para que la realizaran y el viernes jugamos al amigo secreto, pero ¿cómo fue el amigo secreto? Todas la hicieron y luego yo en una bolsita coloqué los nombres de cada una de ellas y iban sacando, iban sacando. Entonces, la persona que le saliera en el papel, a esa persona tenían que entregarle la tetera. O sea, como intercambio. Sí, entonces ellas lo dejaron en blanco el proyecto y cada una lo decoró a su gusto. Y les pusieron sus alfileritos y todo eso. Entonces, esta me la entregó a mí, yo le salía a la señora Amparo y esa fue la tetera que a mí me tocó. Mira qué linda, entonces un saludo muy especial para la señora Amparo porque le quedó muy linda. Y es una gran idea, eso también me gusta de poder intercambiar artesanías y todo eso. Aquí nos dicen, qué hermoso proyecto, me encanta trabajar el pañolense y felicitaciones para la tallerista y a este programa tan maravilloso. Gracias, gracias. Alexandra nos dice, buenas tardes Jazz, qué hermoso colgapuertas, es muy pintoresco ese diseño y me encanta. Ahí está, ya alisten ustedes lápiz y papel, ya en unos segunditos les vamos a estar contando cómo pueden contactar a nuestra tallerista. Bueno, aquí seguimos cosiendo. Ahí ya está nuestro cuerpito. Vamos a correr un poquito acá este y vamos a ir vinando acá. Entonces, así, de esta forma pues nos quedaría en planito con guata porque digamos este proyecto también lo pueden hacer en un cojín, en un individual, en una toalla decorada también lo pueden trabajar. Entonces, digamos, aquí ya tendríamos nuestro cuerpito en plano, ¿no? Y acá está lo que tanto nos pedían, que las manitas faccionadas y los piecitos faccionados. Ahí está, abuela. Yo aquí que estamos hablando también, yo a veces les contesto aquí a toda mi comunidad porque yo les contesto. A veces les contesta Alfredo, que es mi compañero, mi productor, o a veces les contesto yo. Bueno, pero aquí hablando y nosotras estábamos, yo creo que la pregunta que nos hicieron de la tela era tela flis. Ah, bueno, flis, sí, en flis lo pueden trabajar. Lo que pasa es que a veces el corrector nos traiciona. Sí. Sí, a veces el corrector nos traiciona, en serio, sí, sí, sí. El corrector, pero sí, flis, claro, lo pueden trabajar en flis perfectamente. Para que ustedes lo tengan en cuenta también. Sí, tanto en plano como en rellenito. Bueno, con este mensajito que dice, me alegro mucho de poder estar en sintonía con ustedes. Hay tan bonito esos ositos. Me encantan y bendiciones para todas. Soy Ruby desde Bogotá. Nos vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Aprende y Venda. Pendientes que les tengo una sorpresita. Ya regresamos. a nuestro Aprende y Venda invitándoles para que se conecten con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden también que si ustedes están viendo este video, pueden dejar su comentario y su país y nosotros los estaremos saludando en próximos programas. Profe, quiero leer un mensaje que me gustó mucho y dice así. Felicitaciones por el programa de hoy. Está muy curioso ese santa en la bañera. Saludos desde Medellín. Soy Liliana Gallego. Soy Aprende y Venda. Le tengo mucho miedo a los ratones, pero el anillo de la profe me gustó. Ah, claro que sí. Ahí eso es para quitar la fobia. Me parece un comentario muy original, ¿no te parece, profe? Sí, sí, sí. No, sí, es terapia. De pronto sí, para la gente que tiene como esa fobia, se enamoran de uno así. Ajá, está bien bonito, me gusta. Como dicen en la costa, ey, niña, está bien bonito, está bien bonito. Bueno, mira, con respecto a los piecitos, como acá lo vamos a trabajar en plano, da lo mismo si es en plano o relleno. Bueno, yo les entrego el moldecito así. ¿Para qué? Para que ustedes cojan y le marquen aquí los huequitos. Vamos a hacerlo aquí con una agujita. Marcan los huequitos cuando tengan acá su piecito, entonces lo marco todo y con el mismo esferito voy a marcar aquí cada huequito para saber hasta qué punto tengo que bajar y en qué tan gruesos me van a quedar los deditos. Es decir, que esta medida que está aquí es que les va a salir el piecito así, sea rellenito o sea en plano, vamos a trabajar de igual manera. Entonces aquí en plano, yo ya lo cosí todo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar aquí por un ladito de la costura y ya les explico cómo vamos a hacer. Voy a salir al primer punto, no importa si entran por el dedo gordito o por el pequeñito. Nos da igual. Vamos a quitarle aquí un poquito de nudo. Bueno, entonces voy a empezar a pasar aquí mi hebra de hilo y como yo marqué por el otro lado también los puntos, entonces ya sé dónde tengo que entrar, no tengo que ponerme a buscar aquí nada, sino ya sé dónde tengo que entrar porque ambos puntos deben quedar enfrentados, deben coincidir. Entonces, mira, ahí empiezo a jalar un poquito. Cuando estamos trabajando con relleno, pues ya hacemos un poquito más del jaladito para que se nos marquen bien los deditos. Entonces, ahí ya hice un dedito. Ahora me voy al otro, entonces por este mismo punto me paso a la parte de atrás, al punto. Y vuelvo, paso mi hebra al frente, entro en el punto que tengo marcado y paso dos veces la hebra. Cuando lo hacemos relleno, lo pasamos por ahí unas tres veces para que la costura se sostenga. Ahí ya está. Entonces, ahora como termine aquí atrás, muy fácil lo mismo, entonces empujo mi punto atrás y vengo a salir aquí adelante. Ahí. Vuelvo y subo mi hilo. Paso acá al frente dos veces. Listo. Y como les digo, acá ya terminé otra vez aquí enfrente, entonces voy a buscar para entrar aquí atrás, a la parte del otro dedito atrás. Acá. Y la manita se trabaja de la misma manera. También viene con, en el moldecito vienen marcados los puntos guías para que ustedes puedan trabajar su papá noé. Listo, mira. Ahí ya quedan los deditos ya marcaditos. Y se ve muy bonito y creo que ese es el detalle más importante del proyecto, ¿no? Que se vea lo más curiosito. Quiero, profe, si me ayudas para mostrar este que es un piecito que ya está relleno y este que es el piecito que estamos terminando. El plano que puede servir para un aplique. Ajá. Y me gusta ese plano, miren, aquí entonces lo ven relleno y miren el plano acá. Y lo que dice nuestra profe es muy cierto, puede servir para que ustedes hagan un aplique o también si ustedes quieren dejar el colgapuertas plano. Sí, claro, porque digamos, se puede trabajar para, como es una tina para el baño, lo podrían colocar en una toalla. Ah, hacen el aplique en una toalla y les queda lindo. Ah, sí, me gusta también. Esto está chévere, miren ahí para que ustedes tengan esas ideas. Entonces, aquí ya hay otra que es colocarle la pique a una toalla. Me gusta mucho. Listo. Entonces, aquí ya tenemos también la tina. Lo igual. Si la quieren trabajar rellenita, la trabajan plana. Ahora, en este punto, aquí me dicen, soy Aprende y Venda, Elsa Madrid desde Medellín. El programa de hoy, excelente. Y ese ratón será el único que no me dio miedo. Dice que viene esta señorita Jazz, felicitaciones. Saludos, por favor, a la tallerista. Muchas gracias. Va a tocar, sí, nos toca hacer el ratón de la terapia. Así es. En la tinita necesitamos que se nos separen estas dos paticas, porque pues ella viene completa, ¿no? Entonces, cuando la rellenemos, vamos a pasar aquí una costurita y lo mismo cuando la trabajamos con la guata. Entonces, vamos a pasar aquí como un pespunte de lado a lado para que se nos haga un poquito esa marcación. Perfecto. Bueno, por aquí ustedes ya saben, chicas, siempre les hemos dicho que estén listas, porque estamos siempre en compañía de nuestras talleristas premiándolas a todas ustedes y lo estamos haciendo a través de videollamada. Nos encanta poder conocerlas, compartir con ustedes, que nos dejen sus comentarios, porque para ustedes, ustedes son para nosotras siempre lo más importante. Vamos a ver si hay una amiga por aquí conectada, a ver si de pronto hoy podemos realizarle algún obsequio, ¿verdad? Sí, claro. ¿Será que sí? Vamos a ver si nos contestan. Vamos a ver. Qué tan juiciosas están. Sí, tienen que estar pendientes y contestar rápido, porque si no contestan rápido, no sé. Vamos a ver, ¿será que sí, será que no? Ahí. Voy a contar. Uno. Vamos a tocar. No, no contestó. Dos. No contestó. ¿Hace tarde? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. 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 No. Hola. ¿De dónde nos contestas? De Medellín. Muy bien. ¿Cómo está el clima ahorita por Medellín? ¿De dónde nos contestas? De Medellín. Escúchame solo por el teléfono. ¿Y cómo está el clima ahorita por Medellín? Está frío. A ver, a ver, porque tenemos retorno, entonces esperemos a ver. Bueno, ahora sí. ¿Cómo es tu nombre? Liliana Gallego. Liliana. Bueno, contanos algo que te estábamos leyendo aquí en los mensajes y cómo es eso que le tienes fobia a los ratones. Pero usted no se imagina. Lloro. Bueno, para que no le tengas tanta fobia a los ratones, hoy nuestra profe Lili quiere hacerte el obsequio del kit del santa para que lo labores y nos compartas fotografía de cuando lo tengas terminado. Me encanta, muchísimas gracias. Claro que sí, estoy feliz. Bien, bien, bien. Bueno, Lili, déjanos tus datos allí por mensajito. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Qué belleza, miren, nos gusta compartir. Habíamos leído los mensajes, nosotros leemos muchos mensajes y nos pareció un mensaje muy original el de Liliana y hoy en compañía de nuestra propia Liliana Bernal, pues quisimos obsequiarle este kit para que ella lo pueda hacer y nos comparta su fotografía. Igualmente también invitamos a todas nuestras seguidores, la semana pasada hicimos el envío de algunos obsequios, las que ya los recibieron, por favor, nos encantaría que nos compartieran sus fotografías. ¿Aquí con qué continuamos, profe? Entonces, mira, aquí, no sé si en la cámara se alcanza a notar, que ya le hicimos como la costurita para separar lo que es la patica de la bañera. Entonces, cuando la hacemos rellenita, pues se va a ver esa aquí como una bolita, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta partecita sí la traje de rellena porque sobresale cuando lo hago así en plan, sobresale más. Entonces, aquí sí le voy a dar unas poquitas puntaditas como para asegurarla y ya tendríamos la bañera lista. ¿Para el relleno, qué podemos utilizar, profe? Algodón siliconado. Algodón siliconado es el perfecto para estas cositas así. O si lo trabajan en plano, pues con la guata. Lo trabajan en guata. A diferencia de lo que les dije de la barba, que la barba así no lleva guata ni relleno ni nada, sino solamente lo que son las dos telitas, o sea, el peluche y el pañuelense. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ir uniendo estas piezas y con esta unión nos vamos a una corta pausa y ya regresamos para finalizar el proyecto del día de hoy aquí en Aprende y Venda. ¡Gracias! Continuamos después de esta corta pausa y por aquí nos dicen, me encantó el proyecto, pero ese ratón está muy espectacular y creativos. Sandrita, saludos desde Cúcuta. Recordemos, profe, por favor, tu número, cómo te podemos contactar y redes sociales. Bueno, entonces pueden escribirme por WhatsApp al 315-239-3522. En Instagram me encuentran como Manualidad Mundo Lili, en Facebook Mundo Lili y la página mundolili.com. Perfecto, profe. Entonces, mira, ahí más o menos como les puede ir quedando en plano el Papá Noel y la carita así, pues la dejan así rellenita como para que sobresalga también algo, ¿no? Entonces, ahí lo pueden ir terminando, le colocan sus manitas, la otra piernita que va aquí, debajito. ¿Y estas las podemos colocar con silicona o también van cosidas, profe? Es preferiblemente coserlas y más si lo van a usar para un aplique, para la toalla, lo que les dimos la idea, es mejor que la usen cosiditas, todas las piecitas cosidas. Con eso evitan desastres. Perfecto. Bueno, les voy a enseñar a hacerlo de... Mientras nos alistamos entonces para hacer la espuma de la bañera, escuchemos rápidamente este mensaje que nos dejan por aquí. Buenas tardes, soy Nicolás David Rincón Antolines y a mi nana le gusta mucho su programa. Ay, a mí también me gusta mucho. ¿A no? ¡Qué felicitaciones! ¡Qué lindo! ¡Qué ternura! Muy lindos los niños también, aprenden aquí. ¡Qué ternura! Bueno, en la lista de materiales les pedimos si tienen la nieve que es así, estas bolitas de icopor, y si no, mira que es muy sencillo, con el icopor nosotros mismos podemos irlas sacando así. Entonces, no es necesario que vuelen consiguiendo las pepitas de icopor, las pueden ir sacando así. Y así vamos trabajando. Ajá, entonces listo aquí, voy a hacer esta cantidad. A esta cantidad le vamos a agregar agua colbón, más colbón que agüita, para que no les quede tan escurrido al momento de aplicarlo allá, en la bañera de pronto la manchen o algo. Entonces, icopor y agua colbón. Sí. Mezclamos y vamos pegando como en el lugar donde queramos la nieve. Correcto. Y a eso pues adicional para que nos dé como ese brillito chico. Esta es la espuma, la espuma de la bañera. La espuma de la bañera, no la nieve, sino la espuma de la bañera. Entonces, le vamos a poner un poquitito de murano, para que le dé ese brillito ahí a la espumita. Entonces, icopor, agua colbón y un poquito de polvo murano para la espuma que nos dé ese brillito. Exacto. Y solamente es mezclar esto acá, que quede todo bien, bien, bien incorporado. Y ya se la vamos colocando nosotros acá. Nos toca ayudarnos con los deditos, para irla colocando donde nosotros queramos. Ahí vamos. Profe Lili, pues agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Un proyecto muy lindo y una grandiosa idea para Navidad. Claro que sí. Y se les dio otros tipsitos, ¿no? Que no solo lo pueden dejar para la puerta, sino pues también lo pueden dejar como un aplique. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ahí en los estados del WhatsApp les dejé los horarios en los que repetimos nuestro programa y el enlace para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Como siempre, recuerden trabajar con amor, honestidad y respeto. Yo soy Jazz Schuller y nos vemos en un próximo Aprende y Venda aquí, en el mundo maravilloso de las manualidades. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.